la doble moral como último recurso si se debe ignorar el artículo 109 por miedo a que petro incendio el país entonces apague y vámonos columna de opinión de vivian morales hoyos para el tiempo aquí todo el mundo se altera de que gustavo petro diga las barbaridades que hice contra la constitución y el estado de derecho como si después de tantos años no lo conociera lo que sí debe provocar la sorpresa en la incoherencia de renombrados dirigentes políticos y puristas que teniendo trayectorias democráticas y que invocan la defensa de la institucionalidad desde las páginas de la constitución estén empeñados ahora en desconocer la constitución misma para terminar protegiendo a gustavo petro que nos digan de una vez por todas estos ilustres dirigentes políticos y estos juristas si el artículo 109 que establece la pérdida del cargo cuando se violan los topes de financiación de las campañas forma parte de la constitución o no si está vigente o no si es susceptible a ser ignorado o no en razón de las amenazas de incendiar el país que gustavo petro le espeta al país todos los días porque si al final la posición política de estos ilustres juristas y dirigentes es que se debe ignorar el artículo 109 por miedo a que gustavo petro incendio el país entonces apague y vámonos como si gustavo petro necesitar alguna disculpa para incendiar el país acaso cuando incendió el país en el año 2021 el artículo 109 rondaba por algún rincón de la discusión pública acaso necesito de su alergia el artículo 109 para pedir de entrada el día de su posición presidencial que se liberara a sus héroes de las primeras líneas que vandalizaron el país frenaron la economía asesinaron y torturaron a escenas de personas a nadie puede caberle la menor duda de que incendiar el país forma parte del proyecto político y psíquico de gustavo petro desde siempre y que por lo tanto nunca le faltará una disculpa para justificar su vocación pirómana ayer fue la reforma tributaria hoy es el artículo 109 de la constitución mañana será que no le pueden devolver el poder a los asesinos oligarcas en el 2026 por eso la incoherencia de quienes quieren hacer caso omiso el artículo 109 no sólo constituye una contradicción sino una doble moral inadmisible a tal grado de desvergüenza ha llegado la doble moral que existen juristas que se atreven a hacer el juego al desabrupto petrista de que los gastos del día de elecciones están por fuera de los gastos de la campaña electoral y que por lo tanto no deben contabilizarse en las investigaciones de la violación de topes resulta tan inadmisible y si se quiere insolente este argumento en boca de juristas que lo que están diciendo es que desde la última campaña de petro hacia atrás todos los magistrados del consejo nacional electoral y todos los candidatos violaron las normas que nos muestren una sola contabilidad de las campañas presidenciales a las gobernaciones a las alcaldías a las corporaciones públicas que no hayan incluido en sus contabilidades los gastos del día de elecciones lo que indica que todas las campañas fueron objeto de la reposición económica de los gastos autorizada por los magistrados que incluían repito los gastos del día de elecciones si se aceptase el argumento para las de que el día de elección no forma parte de la campaña entonces todos los magistrados cometieron peculado cuando autorizaron que se les girara el dinero de la reposición de los votos originados en las contabilidades que incluían los gastos del día electoral en blanco y negro que gustavo petro les responde al país estas sencillas preguntas incorporó si o no los gastos del día de las elecciones en las contabilidades de sus campañas al congreso a la alcaldía de bogotá a la presidencia de la república en 2014 y a la presidencia en 2018 recibió con base en dichas contabilidades dineros públicos como producto de la reposición de los votos porque según su tesis actual en dado caso habría violado varios artículos del código penal